Para respaldar a su hermano boliviano, han existido desde el principio y nunca faltará ni auxiliará. El gobierno nacional recibió una donación de la República de China consistente en 100 mil dólares en efectivo para acciones post incendios. El plan post incendio ya ha concluido y consiguientemente este plan está siendo ya socializado también con los municipios y también con las comunidades afectadas luego de la cuantificación que se ha realizado. El ministro de defensa remarcó el apoyo de China y otros países durante los incendios que fueron controlados. Esta etapa de post incendios va a ser una etapa de reconstrucción propiamente de todo lo que ha sido afectado y va directamente a que las familias que han sido damnificadas puedan recuperar todo lo que han perdido. Por su parte el vice canciller Freddy Mamani remarcó el apoyo de China con quienes sostuvieron una reunión, siendo este uno de los cuatro países que no quedaron de lado y ayudaron con personal para la sufocación de incendios y en esta oportunidad la contribución de este país. Nosotros con China, con la República Popular China, tenemos excelentes relaciones diplomáticas de cooperación, de solidaridad y complementariedad característica de nuestra política exterior. Este monto ayudará para la reconstrucción de viviendas, áreas productivas. Se ejecuta una socialización del plan luego de la cuantificación realizada. Son las 19 horas con 37 minutos, momento de marcar una breve pausa al retorno.